¿No? Espero que esa vieja se muera. Ay, no te preocupes. Tu tío Demián tiene poder de matar en vida a todo lo que se le acerca y se le resiste. Te juro que no quisiera estar en los zapatos de esa niña. Pues yo sí. Mira cómo le habla Alonso. Cada vez que los dio juntos me pregunto qué tanto le estará diciendo. Cuando la besa, cuando la abraza. Ay, ya, ya, ya. Deja de perder el tiempo y tu tranquilidad viendo esos espéculos tan patéticos. Ándale, vámonos. Ya, Renata. Vámonos. Haberle encontrado es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Hoy la fuerza que no tengo la encuentro en ti. Y por favor, no pierdas la fe en lo que te prometí. El sueño de la clínica se va a ser realidad. Solamente dame tiempo, por favor. Sí, yo no tengo ninguna duda de que me lo vas a cumplir. Porque ese sueño también es tuyo. Mi amor, en este momento lo único que importa es Santiago. Gracias. Hay otro sueño también que... que quiero cumplir. ¿Ah, sí? Sí, eso no puedes esperar. ¿Y qué sueño es? Mira, en este tiempo que hemos pasado juntos, aunque, bueno, no ha sido tanto, pero me bastó para darme cuenta que eres la... la persona más importante de mi vida. Bueno, eso ya lo sabía. Pero gracias por decírmelo. A ver, es en serio. Ven para... Mariela, dame la mano. Ya te... Créeme que cuando te digo que ya no quiero esperar ni un minuto más para estar contigo siempre, lo digo en serio. ¿Y qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Ya dime algo, ¿no? ¿Por qué me estás haciendo así? Te estoy diciendo que quiero que me hagas el hombre más feliz de la tierra. Cásate conmigo. Ay, no, Alonso, yo... A ver, ya no lo pienses tanto, ya. Me estás asustando. Es lo más maravilloso que he escuchado en toda mi vida. Pues... Pero... Ay, no, Alonso, es muy pronto. Siento que estás haciendo todo eso por todo lo que te dijeron de Leonardo y de mí. A ver, a ver, no, a ver, no. No, no, no. Yo hago esto porque te amo. Esos chismes ya están olvidados. Y en cuanto al tiempo, yo para qué quiero dos años si con lo que llevamos sé que eres la persona con la que yo quiero estar el resto de mi vida. Ay, amor. Tenemos un sueño que construir. Y una parte de ese sueño es que... que nos casemos y seamos una pareja. Me quiero casar contigo porque te amo. Porque quiero ser uno solo contigo y porque... porque no me imagino la vida sin ti.